Amantes de Puebla, encontré las costillitas más tejanas de Puebla Esta joyita de lugar se encuentra en la colonia El Mirador Muy cerca del parque ecológico, dentro de la plaza Las Fuentes Y se llama Texas Barbecue Cuentan con un área de niños y todo el lugar está decorado con objetos genuinamente tejanas Aquí vas a poder encontrar distintos platillos como los Texas Jalapeño Poppers Que son unos chilitos rellenos con queso cheddar, chorizo envueltos en tocino También está la Texas Burger, que es una burguesa con 200 gramos de carne Acompañada de papitas Unas alitas deliciosas que también traen aderezos que están hechos aquí en la casa en Texas Barbecue Y por supuesto el Texas Deep, que tiene carne de brisket que está ahumada por 12 horas Pero el fuerte de este lugar completamente es la carne Pero no cualquier carne, puedes pedir unas costillas que pueden ser de res o de puerco Con su salsa barbecue, que es una delicia Además de un brisket ahumado por 12 horas, que es una carne suavecita y muy sabrosa Con la guarnición de tu preferencia, que yo te recomiendo el elote dulce Y no te olvides de pedir alguna de sus pizzas que puedes armar con los ingredientes que tú quieras Pero yo te recomiendo la de salchicha ahumada o la de pollo Las dos traen la salsa barbecue de la casa Y acompáñalo con cualquiera de sus bebidas que te recomendamos muchísimo Algunas de sus margaritas, esta es la tradicional Y esta de aquí es la Texas Margarita Y para cerrar pide alguna de sus pizzas Como este Mixed Berry Cobbler Que es un panquecito con helado de vainilla encima y frutos rojos O uno de sus waffles super interesantes con forma de texas Así que ven a probar un pedacito de texas Y no olvides decir que lo viste En Qué Hacer en Puebla Adiós